Recientemente encontré nuevos ítems gratis en Roblox, ¿por qué? ¿Por qué no tengo Roblox? Si, tú tampoco por eso estás en este vídeo. Espera, ¿qué? Pero bueno, vamos por los mapas. Pero antes... Este es el primer mapa. Aquí lo puedes reconocer por el nombre en el... Este juego lo que hay que hacer es nada, solo tienes que esperar un rato. Hasta que por fin consigas esta medalla, entonces podrás obtener objetos. Mira como estos que se encuentran en My Inventario. O estos que se encuentran aquí también, son muchos que podrías hacer buenas combinaciones. Bueno, este es el otro mapa. ¡Gracias! 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 Si tienes bien el nombre, listo en este mapa lo que vas a tener que hacer es perseguir a estas flechas, que te muestra este juego, y tendrás que recolectar estos logos de Roblox, que están en el suelo. Pero debes recoger todo, o si no, no te lo darán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el otro juego. Gracias por ver el video. Video chaus.